Vamos a la ciudad Real Madrid y a este partido correspondiente a la segunda jornada de la primera división autonómica, grupo primero, el Real Madrid juvenil de Álvaro Gómez Rey se va a enfrentar al Canillas, como decimos en esta segunda jornada. De momento la clasificación, anecdótica porque solo se ha disputado Vergara el Canillas, por lo tanto vamos a conocer ahora el once con el que va a iniciar este partido el equipo de Álvaro Gómez Rey. Estará Jorge en portería, defensa de cuatro con Oreiro y Miguel como pareja de centrales, Mesa por la izquierda, derecha para Roy Cestero e Izan en la sala de máquinas en el centro del campo, por la izquierda Alex Martín por la derecha, Aymar como extremos, Jacobo y Yago San Miguel estarán como delanteros. Un equipo, un juvenil C en el que estamos viendo etcétera, etcétera. Creo que eso también es importante para que ese futbolista coja tablas, que no solamente hay uno, hay bastantes. Y pueden aportar mucho a sus respectivos equipos, muy fuertes, potentes, donde tienen experiencia. Así que la etapa de juvenil, Pastore, es muy importante. Les queda por venir, por llegar, perdón, a estos futbolistas. Viendo los nombres y los futbolistas que... Jugadores distintos, pero los dos con un talento y una calidad que le van a dar velocidad, regate. Sí, sobre todo futbolistas que encaran, futbolistas que... Vino en infantiles, viene de Laguna. ¡Pablo Llanzamiento! Bueno, pues la primera la ha tenido el Canillas. Va a ser un partido, yo pronostico que con goles. Al principio goleadores y aparte en el primer partido de liga encajaron muy poco. Fíjate a Pirna cambiada. Mira que va una de las gacelas, vaya, quiebro con velocidad. Alex Martín le pone el balón a Jacobo y se resbaló, le tocaron. Sigue la acción de peligro, yo creo que se ha tropezado, sí, porque no estaba reclamando nada. Se ha tropezado. Y la ocasión era clarísima. Espectacular Martín, ¿eh? Jugadores distintos. Alex Martín, un jugador muy rápido, va a regatear con esos balones en largo que no le van a poner. Precisamente Alex Martín, que lo que va a hacer es intentar encarar seguramente. Viene al apoyo Mesa, se le acaba dando Mesa, buen pase, la saca atrás, el balón que se le queda y mar... ¡Gol! ¡Gol! Del Juvenilce, jugada trenzada, en la que Alex Martín, Oscar Mesa, que acaba poniendo un pase maravilloso. Y finalmente Aymar Santiago, que marca el primero, Juvenilce 1, Canillas 0, golazo de todo el equipo del Juvenilce. Se lo apuntamos a Aymar. Muy bien, también Oscar Mesa, como sube por banda del pase y lo fenomenal. La definición de Aymar, estábamos comentando este tipo de jugadores. Bueno, bien sacado. Bien Alex, ahora ahí vemos encarándose, marcha de uno para... Tanteándose y a día de hoy, en este minuto... ¡Uy, uy, uy, vaya lío que se ha metido, vaya lío que se ha metido, que regate va a marcar! ¡Qué brazo! ¡Golazo de Jacobo Ortega, el solito se lo ha guisado, y por eso lo celebra. Vaya balón le ha quitado a Eduardo, Eduardo se mete en un problema yo creo que casi innecesario. Tenía muchas opciones, aguantó el central del Canillas, pero tenía haciendo Miguel Ortiz un poco de lo que hemos visto. Hugo poniendo el centro, el remate de cabeza, en este caso mira, de Eduardo, que quería resaltirse después del anterior, pues va a ser penalti. A mí me lo ha medio parecido. Sí, es verdad que nos pilla justo... Sobre casas. Yago, si nos pilla, pues justo... Sí, sí, llega tarde, quiere llegar al balón. Entiendo en este caso al árbitro también. Bueno, vamos a ver, venga Jorge, a ver si lo puede parar. Ahí está el lanzamiento, gol, para donde Jorge García lo celebra con los puños, Jacobo que viene, y todo el equipo a felicitar. El Canillas de marcar desde luego la más clara, y ahí está Reflejos Felino. Sí, es verdad que hay muchísimos... Cuidado. Uy, 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 vaya pase, vaya pase de Aymar para Yago, puede marcar el tercero, Yago. ¡Ay! ¡Qué pena! El regate le salió, parecía que estaba emulando el gol de Jacobo Ortega, hacía unos... El quiebro, y la idea fue, bueno, el pase de Aymar es una verdadera locura, deja rota la defensa del Canillas, y el quiebro ahí... El balón que lo saca para Samuel, Samuel otra vez con carrera, le manda un regalo envenenado, y Jacobo que lo puede aprovechar. Ahí está Jacobo, Jacobo que va a encarar atrás... Gol, gol de Aymar Santiago. Recuperación Jacobo que se ha puesto hoy, el disfraz de Karim Benzema, vuelve a hacer otra vez de ese jugador que vive también de presionar, de creer, de la fe, del error del rival, y de hacer lo bueno para su equipo. Le asiste para el tercer tanto a Aymar Santiago. Jacobo que está muy atento, que está presionando fenomenal, con muchísima intensidad en esa presión, que yo creo que es algo que los entrenadores se agradecen, que la presión sea del Real Madrid, y una más. Mira, mira, mira que pase, porque la tiró el desmarque ahí, vamos a ver Jacobo, Jacobo que puede marcar el cuarto, y el cuarto que llega, porque el killer del Real Madrid no perdona, doblete también para Jacobo, y lo vamos a ver cómo tira, y le dice, ahí está, ahí está, el pase es maravilloso, el pase es una maravilla, pero es que el desmarque, perdón, con el brazo, lo va marcando, le dice, que voy para allá, que voy para allá, está la defensa adelantada, ponme el balón, bueno, pues ahí lo tiene, donde nos gusta el delantero. El pase es medio gol, bien, y es lo que estamos hablando, Pastor, sobre todo son del marque de ruptura entre los centrales, los centrales están sufriendo muchísimo, muchísimo, jugar. No, simplemente, vamos a ver, no hace falta que estén lesionados, o que haya pasado nada. Uy, Jacobo tira de velocidad, va a buscar el lanzamiento, y llega el quinto, con qué facilidad, Haktrick, que lo celebra con el puño, vaya golazo, se acaba de marcar Jacobo Ortega, el primero en esta segunda parte, el tercero para él, el quinto. Bueno, creo que ha sido, quizá el mejor gol, ¿no? Es que mira, mira, mira. El mejor gol del partido, por ahora. ¿Qué pasa, por encima de la pierna o por entre las piernas? No, la pega muy bien, la pega, arma la pierna muy rápido, con lo cual, por el lado, golazo, para mí el mejor gol del partido, por ahora, que queda mucho. Acabamos de empezar la segunda parte. El juvenil C, el control, cuidado, que se mete en problemas, el primer balón que toca Álvaro Ruiz, que bien, ahí lo hace Joan, y le están agarrando, sigue Joan, la segunda, y él mismo se ha cocinado, una jugada maravillosa. Le agarraron incluso, pero Joan Londoño acaba marcando un verdadero golazo preciosa. Al final, Diego, le paró la primera, mira, le estaban agarrando, pero con esa velocidad ahí de cara, se frenan los centrales además, y él aprovecha el hecho de seguir creyendo, seguir pujando, seguir pugnando por ese balón, y marca. Agazapado, atrás, ni mucho menos, no va a bajar el nivel, sino todo lo contrario, querrán meter cuanto más goles. Uy, vaya pase, vaya pase de Aymar para Iago, ahí está Iago, a ver si puede marcar y resarcirse el anterior, y vuelve a tocar en Diego, y el balón que bota casi, parecía en cámara. Otro desmarque más, otro desmarque más de Iago, que está abordando esos desmarques, otro gran pase, y siempre intentándolo, eso es lo bueno que tienen. Buen control del Silvio, se marcha, va a buscar el lanzamiento, se marcha por arriba, si la primera parte de Samuel era su jugador más peligroso, ahora Silvio ha dejado un buen gesto técnico, un control, una serie de regates, y ese lanzamiento que se fue por encima de… Todos los que han entrado en la segunda parte, lo están manteniendo, uy, qué pase. Uy, qué buen pase, qué buen pase, y la definición de Cestero, que se merecía también el gol. El pase es una locura. Vaya pase, qué bien Aymar, que no interviene en la jugada, porque estaba posiblemente fuera de juego. Vaya jugada, vaya… El pase de Silvio, Eric, fíjate, como la da con el exterior, aposta. Uy, vaya pase con el exterior, yo no me había fijado en que era con el exterior. A ver, es verdad que, bueno, la dificultad quizá no sea extrema, porque ya la defensa está un poco desarbolada, la del… Sobre todo, no es que se frene, que evidentemente al meterle efecto hacia adentro se frena, pero sobre todo es para que el futbolista, al hacer el desmarque de ruptura y al hacer… Con el centro de gravedad, bajándolo para poder girar sobre sí mismo. En cara, Eric, hacia el interior del campo, se frena. De primera no le lleva a salir, de segunda sí, qué bonita la jugada con Alex. Sigue Eric, sigue Eric, se la va a dejar a Aymar. Aymar que puede marcar un hacktrick. Vaya jugadón, vaya jugadón de este equipo. Descríbelo tú, Palencia. Bueno, una contra más. Ya a estas alturas estamos viendo ahora a Eric, que está sobresaliendo por su tropa. Un pase con el… Otro buen pase, buena definición, buen partido también de Aymar, el hacktrick con Jacob y gente. Y bueno, pues mira, ahora llega el habituallamiento, llega la hidratación. Llega en minutos 77. Dos minutitos, dos minutitos, normalmente son los últimos 15 minutos, a partir del minuto 30. Nosotros lo estamos narrando y estamos ya cansados. Sí, la… De verles correr y correr. Minutito 15 segundos, no ha… Bueno, pues después de este despliegue, de potencia, exhibición del Juvenilce, con este 8-0, con el que se va a poner el líder, sobre todo por el Golaveras, con esos 12 goles, 6 puntos, los dos partidos que ha disputado en este campeonato liguero, ganados y con goleada. Gran imagen del equipo de Álvaro Gómez Rey. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero va a continuar la programación, ya sabéis, programación especial con las vistas ya puestas en ese derbi en el Metropolitano, porque mañana tenemos ese partidazo, ese partido clásico, ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, así que sigan viendo Real Madrid Televisión.